Voy a dar una noticia de última hora porque, atención, prácticamente Ecuador está en guerra civil. El presidente de Ecuador, Daniel Oboa, ha reconocido en un decreto la asistencia de un conflicto armado interno. El país ha ordenado a las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Al parecer, amigos, han asaltado directamente una televisión. Hay, pues, directamente motines en la cárcel. Se ha escapado un narcotraficante muy famoso. Dice que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador deploró este martes la ofensiva del crimen organizado en el país. Luego de que en las últimas horas se registraron motines, carcelarios, incendios de autos en las calles, atentados con explosivos y hasta el ingreso de encapuchados armados en un canal de televisión, hecho que se ha transmitido en directo. Atención, esto es noticia de última hora. Ecuador está en estado de guerra civil, según su presidente del gobierno. Señor Paz. Al poco de entrar aquí, de entrar en plató, he visto ya que circulaban por las redes las imágenes en la cárcel, cómo se habían amotinado. Estaban ejecutando a los guardias. Se salen esas imágenes, que yo no sé hasta qué punto está bien que hace el público las ejecuciones. Cómo habían tomado el plato de una televisión. Tenían encañonados al presentador y a la gente que allí estaba. Y el presidente, lógicamente, en este estado de cosas, las calles ardiendo. Podemos hablar de guerra civil, pero guerra civil del Estado contra el crimen organizado. Esta es la naturaleza que nunca hemos visto en una guerra civil de este tipo. Una guerra civil. O sea, el crimen internacional, el crimen transnacional, en este caso apoyado por el cárter de Puebla, que es evidente, apoyado por Venezuela, apoyado por Colombia, apoyado por los países comunistas, han perdido unas elecciones y ponen un estado al límite para intentar usurpar el poder democrático. Esto es Puebla en estado puro. Esto es comunismo. Si no te engaño, te someto. Por la fuerza de la propaganda o por la fuerza de las armas. En España estamos en la fase A. Propaganda. Populismo. Más media. Millones y millones. No hace un mes que ha llegado Oscar Puente al ministerio. Se ha gastado un millón en publicidad institucional. Propaganda. Y si la propaganda no funciona, represión policial en las calles de Ferraz. Si no es por un camino, es por otro. No sé si tenemos el vídeo del secuestro que se ha hecho en directo en una cadena de televisión en Ecuador, amigos. Esto es increíble. Véanlo. Gracias. 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 ¡No, no, no! Imagínense que entran unos capuchados de la checa de estos señores y nos secuestran vivos y en directo. Así como lo está diciendo es como ha sido y en directo es la mejor manera de meterle el miedo en el cuerpo a todas las personas que están viendo la televisión en ese momento y de trasladar la idea y la imagen de que es un país en guerra. Usted ha comentado antes el tema del cártel de Puebla, como le llama, que es el grupo de Puebla, bueno, que si nos vamos a las tesis fundacionales del Foro de Sao Paulo, que es lo previo al cártel de Puebla, ahí se dice con muchísima claridad, lo que hay que hacer es en las sociedades, en todos los países de Latinoamérica, es reventarlas desde el punto de vista de la violencia, tomar las calles con violencia y de esa manera llegar al poder. Bueno, eso es lo que en un sitio u otro se está produciendo. A veces con aliados, como en este caso, pues evidente son los cárteles de la droga, que como sabemos en Colombia, como sabemos en México y como hemos sabido también en Venezuela, pues tienen alianzas con los partidos generalmente de izquierdas. Sí, esto todavía para terminar. Sí, no, no, esta es la situación, el drama que le espera los próximos años a gran parte del continente hispanoamericano. Sí, no, no, no.